... Señores, son las 8.34 minutos, la ingeniera Gloria Ceballos, la directora de Meteorología. Ingeniera, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenos días, Julio, buenos días a todo el equipo. Bueno, ingeniera... ¿Cuál es la situación, ingeniera? ¿Pasó el peligro ya o todavía viene más lluvia? Y sobre lo que viene... Viene más lluvia. Viene más lluvia. Primero vamos a decir que Matthews se encuentra... Es un huracán categoría 3, se encuentra próximo a la parte central y noroeste de las Bahamas, se está desplazando hacia el noroeste a unos 17 kilómetros por hora y con relación a República Dominicana, podemos decir que bandas nubosas todavía asociadas a Matthews van a seguir generando precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Durante la noche ocurrieron aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, principalmente hacia las localidades de las regiones sureste, suroeste, la porción central del país y la zona fronteriza. El sistema se localiza a unos 325 kilómetros al noroeste de Monte Cristi. O sea que está bastante retirado nuestro, ya los vientos con fuerza de tormenta no nos alcanzan, pero las precipitaciones continúan y tenemos muchas alertas y avisos vinculados con esa situación. El amplio campo nuboso que acompaña a Matthews incidirá para que continúen los aguaceros y tronadas, pero con menor intensidad y frecuencia que días anteriores. Se concentrarán principalmente en las provincias Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Asua, Barahona, Pedernales, Bauruco, San Juan, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Samaná, Monteplata, la provincia Duarte, La Vega, Monseñor Noel y el Gran Santo Domingo, La Altagracia, Las Romanas, San Pedro de Macorís, El Ceibo y Atomayor. ¿Esto es hasta cuándo, ingeniera, lo de Matthews? Bueno, lo que es seguir en la circulación de Matthews todavía en el día de hoy se va a mantener, pero se va a quedar la inestabilidad en la masa de aire y a partir de mañana seguirán registrándose precipitaciones de menor intensidad. ¿Y lo de Nicole cuándo empieza? La onda tropical. Vamos, ok. Hay una onda tropical que tiene un 10% de probabilidad de ser ciclón tropical que está al este de las Antillas Menores. Independientemente de que progrese o no como ciclón tropical, va a generar lluvias durante el fin de semana. Ya vamos a tener suelo saturado, o sea que podríamos decir, bueno, como que es la onda tropical la que va a generar esa situación, es que ya vamos a tener suelo saturado y va a estar lloviendo sobremojado. Con relación a Nicole, no hacemos mucho hincapié en esta tormenta. Primero porque está a una latitud por encima de lo que es el área nuestra. No representa peligro para la República Dominicana. La circulación de Matthews no le permite desplazarse más hacia el oeste, sino lo que está haciendo el noroeste, yendo hacia arriba, no representa peligro para la República Dominicana. Prestamos especial atención a la onda tropical que está al este de las Antillas Menores y que va a incrementar las lluvias en el fin de semana. En el caso de Andrews, ¿la trayectoria que lleva va rumbo a la Florida? Primero va a pasar por la parte central y noroeste de las Bahamas, y de ahí estará la parte oriental de la Florida, o sea, se espera que vaya borbeando la parte oriental de la Florida. Bueno, pues muchas gracias, ingenieras. Muchas gracias. A la orden.